Oiga, ¿usted cree que se le puede quitar la mamitis a los adultos? Evelyn asegura que tiene todas sus esperanzas puestas en que sí y que la solución sea tan sencilla como cambiarse de casa. Y es que, según ella, Ángel es incapaz de dar un solo paso sin consultarlo con su progenitora. Mi marido se acuesta con mi suegra. ¿Quieres saber qué hay detrás de esta historia? Acércate a Rocío, martes, 5 y media de la tarde, por Azteca 1.